Para todos y para todas, si quieres, eso, cerramos los micrófonos y los vamos abriendo. Listo. Muy buenas noches para todos y para todas. Vamos a dar inicio a nuestra presentación en el día de hoy. Nos va a estar acompañando mi líder, mi socia y amiga, espérenme un segundito, le bajo aquí al celular, que se me pasó bajarle antes de empezar, qué pena con ustedes, Dayana Monsalve. Vamos a estar dando entre las dos esta maravillosa oportunidad, este maravilloso plan de compensación Atomy. Realmente, como lo decimos en todas las conferencias, es un plan, es un negocio y es una empresa que impacta vidas. Con Dayana las dos trabajamos en una empresa. Las dos fuimos compañeras por casi más de un año, Day. Más de un año y en algún momento, el año pasado decidimos ingresar en esta aventura maravillosa Atomy y en este momento somos las dos solamente Atomy. Y estamos felices emprendiendo con esta maravillosa empresa, compartiendo este negocio y compartiendo todos los testimonios y todo lo que trae Atomy. Para las personas nuevas, les pido que si traen de pronto alguna concepción de lo que es redes de mercadeo, quiero decirles que Atomy es totalmente diferente, ¿cierto? Lo que hemos aprendido de las tradicionales, de este negocio tradicional, del network marketing, es totalmente diferente. Atomy rompe con todos los paradigmas, ¿cierto? De lo que es el mercadeo en red tradicional, en todos los sentidos y ya ustedes van a conocer el porqué. Lo primero que vamos a hacer en la noche de hoy es compartirles a ustedes el video institucional de la compañía y la primera parte de la conferencia que es ¿Quién es Atomy? ¿cierto? ¿Quién fundó Atomy? Y las estrategias que maneja Atomy, de eso va a estar a cargo Dayana Monsalve. Por favor, ¿alguien me está presentando? ¿La señora Miriam me está presentando? ¿Me deja de compartir pantalla, por favor? Y la segunda parte, que es el plan de compensación, vamos, voy a estar dando el plan de compensación en la noche de hoy. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio. Day, voy a cerrar mi micrófono. ¿Me dices, por favor, si se logra escuchar? ¿Sí? ¿Me dices, por favor, si se logra escuchar? Una compañía que se ha mantenido firme, y entiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores, y que comparte sin limitar gastos. Somos, Atomy. Atomy es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009. Alcanzando los 1.800 millones de dólares en 2020, sobrepasando los 15 millones de miedos globales. El objetivo número uno de Atomy es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente. Y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atomy ofrece productos de buena calidad a precios asequibles, y la base de la competitividad en la compañía puede ser encontrada en las características de su modelo de distribución. La filosofía del producto de Atomy de calidad absoluta y precio absoluto es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio, y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos funcionales para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atomy Jim ha superado los 1.000 millones de dólares en ventas totales, y se ha establecido como el producto más vendido de la industria por seis años consecutivos, obteniendo patentes internacionales en cinco países. Además, en 2020, Atomy obtuvo la certificación verde y registró una patente que protege a sus ingredientes funcionales, lo cual ha ayudado a mantener las nuevas características de estos. Así es como Atomy Jim está creando un nuevo camino para todos los productos funcionales para la salud. Cuidado para la piel, Absolute Cell Active. Se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria con ventas anuales de 100 millones de dólares desde su lanzamiento. Defend es otra línea de cosméticos de lujo de Atomy que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas, y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía del producto de Atomy. Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atomy se ha convertido en una compañía global con 17 sedes en Asia, Latinoamérica, Oceanía, Europa, etc. Con más de 15 millones de miembros en todo el mundo. En 2020, Atomy abrió sede en China, Colombia, Hong Kong y la India. Los planes para las aperturas en Turquía, Nueva Zelanda, Brasil y Francia también están en desarrollo. Y Atomy está preparando 139 sedes dentro de 5 años. Ofrece productos de calidad absoluta a precios absolutos a todo el mundo. Y se está expandiendo con su estrategia GSGS de abastecimiento global y ventas globales a través de la red de ventas internacionales de Atomy. El sistema de éxito de Atomy permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Ese sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atomy. El seminario global es la nueva generación para distribuir nuestra transmisión y presentar la visión de Atomy a todos los miembros en todas partes del mundo, independientemente del tiempo y el espacio. Entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura, ensayos de productos a través de la realidad aumentada, recorridos virtuales en realidad extendida, etc. Atomy presenta una visión de su sistema global del éxito que trasciende el tiempo, tomando ventaja en la era sin contacto. Para ayudar a los socios comerciales a que ofrezcan los productos de la más alta calidad, Atomy tiene disponibles varias opciones de asistencia, tales como pagos de condado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y mucho más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atomy deben poner en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atomy se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crean nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomy. Listo, mi Day, te doy paso. Voy a compartir la presentación. Listo, mi Day, muchas gracias. Muy buenas noches. Me presento, aunque ya Natta hizo una excelente presentación. Mi nombre es Dayana Monsalve. Actualmente empresaria Atomy, completamente dedicada al negocio. Tal cual, como ella les indicó, nosotros nos conocimos en el año 2018, Natta, ¿sí, cierto? Y nos conocimos en donde elaborábamos, ¿sí? Duramos un año en ese trabajo, nos comentaron sobre el negocio. Y la que nos enamoró de este proyecto fue la hija de Natta, que fue la que empezó a entrar a las reuniones, fue la que vio la visión. Porque en ese momento Natta y yo estábamos como bloqueadas. Como que nos metimos al negocio, pero no vimos el negocio tan espectacular que teníamos en nuestras manos. Y de antemano le agradecemos siempre, Aleja, por haberse dado la oportunidad de ingresar a esas reuniones, haber conocido bien del negocio y habernos abierto los ojos. En estos momentos, pues, estamos súper enamoradas del negocio. Ya en diciembre, primero Natta, se retiró del trabajo, completamente dedicada a Atomy. En diciembre, 15 días después me retiré yo y completamente enamorados. Entonces voy a proceder a presentarles el plan. Bueno, como ya muchas veces en repetidas oportunidades le hemos dicho, Atomy es la revolución del mercadeo en red sobre plataforma. ¿Por qué decimos revolución? Porque está rompiendo absolutamente todos los paradigmas. Está, digamos, rompiendo todos los candados que traen las redes de mercadeo. ¿Sí? Continuamos, Natta. Súper importante el lema de la compañía. Aquí, con el lema de la compañía, vamos a resumir absolutamente todos los valores que tiene Atomy para con nosotros. Entonces, uno de los lemas es apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe y servir con humildad. Entonces, aquí ella nos está diciendo cuáles son los valores de la compañía para con nosotros, los asociados, que eso no lo tiene absolutamente ninguna compañía. Continuamos, Natta. Entonces, Atomy es una compañía de Corea del Sur en proceso de expansión global. Fue fundada en el año 2009 con un sistema de mercadeo de plataforma que distribuye los productos premium, ¿sí? Al menor precio posible, siendo pionero bajo este concepto. Entonces, cuando me dicen productos premium al mejor precio posible, ¿qué nos está brindando ellos? La calidad más alta que hay en el mercado a los precios más económicos, ¿para qué? Para que tengamos acceso absolutamente a todos los mercados. ¿Sí? Continuamos, Natta. Este señor, Han Gil Parr, es mejor dicho, nos lo quitamos el sombrero. Es una persona, es un visionario, él siempre va adelantado al futuro. Él inició en 1992 toda su experiencia en todo lo que es el mercadeo en red. Él inició en marketing Australia Network, después en 1995, él inició su propio negocio. En 1900 recibió el premio Platinum. En el 2000 empresa, un negocio en línea llamado IAM Corea, un negocio, digamos, que estaba muy adelantado a la época, ya que en esos momentos es como decir actualmente un Alibaba o un Amazon, ¿sí? Pero en esos momentos nosotros no contábamos o no estaba la tecnología necesaria para que él pudiese avanzar con ese negocio. Por eso se dice que estaba adelantado a la época, ¿sí? Porque en esos momentos, pues, no existían, digamos, los teléfonos, la tecnología, los teléfonos que se manejan ahorita, el internet, toda la accesibilidad que nosotros tenemos. Entonces, por eso, pues, no le dio, pues, tan buenos resultados, ¿sí? Pero todo eso a él, ¿para qué le sirvió? Como experiencia para lo que se vino más adelante, ¿sí? Perdón. En 2009, pues, aquí no está, pero él que tuvo la maravillosa idea de fundar Atomis, ¿sí? Que eso fue en el año 2009. 2013 se convierte en vicepresidente de la Sociedad Coreana de Nutrición y Ciencia de Alimentos. En el 2015 inicia como vicepresidente de la Asociación de Mercadeo en Red. En el 2019, presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea. Adicionalmente, actualmente, este señor, este visionario, acaba de firmar un acuerdo con Alibaba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Facilitándonos las cosas a todos nosotros, a los asociados. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos en Colombia tan solo tenemos 48 productos, ¿sí? Pero con... Day, no se te escucha. No se escucha. Dayana, ¿no se escucha? Se le cayó el internet, tal vez a Dayana. Bueno, yo voy a continuar. ¿Listo? Porque yo creo que a Dayana se le cayó el internet. Bueno, como decía Dayana, en estos momentos, Handhill Park está firmando acuerdos con el dueño de Alibaba. Entonces, vamos a ver qué maravillas nos trae. Es algo maravilloso porque lo que quiere Atomi es, como lo dijo Dayana, facilitarnos las cosas a nosotros. No podemos hablar mucho del tema porque todavía están haciendo acuerdos y demás. Entonces, pero eso les adelanto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Atomi está adelantándose al futuro. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, escucha. Sí, se escucha. Gracias. Ok, perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Gracias. Seguimos. Nosotros tenemos dos socios estratégicos impresionantes. Dos respaldos gigantes. El primero es Kaeri. ¿Quién es Kaeri? Si ustedes escuchan Kaeri, pues no lo asociamos a nada, ¿cierto? Resulta que Kaeri es el Instituto de Energía Atómica de Corea, donde ahí se van a realizar muchas tecnologías patentadas. Con lo único que lo podemos comparar es con la NASA, ¿sí? Es el homólogo de la NASA. Entonces, ahí se van a investigar muchos de los productos que nosotros tenemos, principios activos, para sacar el mejor resultado. ¿Quién es Colmar Bienesh? Colmar provee tecnología en producción. O sea, ahí se van a producir, vaya la redundancia, todos los maravillosos productos de Atomy en masa, ¿sí? Y los van a colocar, los vamos a colocar en nuestra plataforma. Aquí hay un resumen. Entonces, Kaeri provee investigación. Colmar provee de desarrollo, la mejor y más grande tecnología que hay en el mundo. Y Atomy es la plataforma. Atomy es el distribuidor. Ahí vamos a tener un departamento audiovisual maravilloso en nuestra plataforma, donde tenemos un canal de capacitación. Tenemos una tienda virtual donde van a estar todos nuestros productos. ¿Qué productos manejamos en Atomy? En Atomy nosotros tenemos cinco líneas, cuidado de salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos. Atomy nos provee todos los productos de consumo masivo que sí o sí tienen que haber en nuestro hogar. Entonces, productos para todo lo que es el cepillado, cierto, de los dientes, cremas dentales, jabones, champús. Sí o sí productos que tú y yo consumimos diariamente. Este concepto es bastante interesante y es Atomy nos ofrece la calidad absoluta al mejor precio posible, al precio absoluto. Cuando hablamos de calidad absoluta, no te estamos diciendo que los productos son de calidad. Los productos de Atomy son los mejores del mundo, indiscutiblemente, los mejores del mundo. Son productos premium. Atomy solo se pueden comparar con las mejores líneas que hay a nivel mundial, al mejor precio posible que te puede ofrecer esa calidad. Atomy tiene dos estrategias maravillosas. La primera estrategia es la estrategia GSGS, que es Global Sourcing, Global Sales. Es una estrategia que lo que quiere conseguir con esta estrategia Atomy es expandirse por todo el mundo, globalmente. ¿Cómo? Atomy adquiere los productos de cada uno de los países, cierto, que cumplan con el estándar de calidad absoluta y precio absoluto. Para luego distribuirlos a través de la distribución global bajo la marca Atomy. Atomy no solamente viene a ayudarnos a nosotros, a los socios, a crear ingresos. Atomy, a medida que va abriendo y aperturando países, va buscando el producto insignia de ese país que cumpla con la calidad absoluta y precio absoluto. Con ese estándar, cierto, con calidad absoluta y precio absoluto. Ese producto es investigado por Kaeri, cierto, y lo produce Colmar. Entonces, no solamente se va a beneficiar a Atomy y a los socios, sino también va a beneficiar a la economía de cada país que va aperturando esta maravillosa empresa. Aquí les tengo un ejemplo. La pasta dental es hecha con productos, cierto, exclusivos de Corea. El aceite de aguacate con los mejores aguacates de México, el Complejo B de Estados Unidos y el café negro arábico, que es una combinación maravillosa del café de Brasil y café colombiano. Ustedes saben, los mejores, el mejor café que hay es el de Colombia y el de Brasil. Entonces, hicieron un café divino, que es el café arábico de Atomy. La segunda estrategia es la estrategia MASTISH. Viene de la combinación de dos palabras en inglés, que es MASTISH, cierto, que hace referencia a público, y TISH que hace referencia a prestigio. ¿Qué quiere decir esta combinación? Prestigio para las masas. Atomy, lo que quiere Atomy y el objetivo principal de Atomy es ofrecer los mejores productos del mundo y que sean asequibles para todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces los mejores productos del mundo no los podemos consumir porque son muy costosos. Atomy lo que quiere es que todos podamos tener acceso a los mejores productos del mundo con el mayor prestigio. Tenemos herramientas maravillosas que en esta era, cierto, virtual es indispensable, que es, por ejemplo, la aplicación que podemos descargar en nuestro celular. Es una aplicación muy amigable, ¿cierto? Donde tú vas a poder ver tu genealogía, donde vas a poder ver tu oficina, donde vas a poder ver todo lo que tiene que ver con la tienda, productos, puntaje. Realmente es una herramienta maravillosa. Por eso decimos que Atomy está a un clic de ti. Bueno, y las personas nuevas que están hoy en sala preguntarán, ¿y por qué comenzar con Atomy? Resulta que Atomy llegó para romper todos los candados del mercado en red, como lo dijimos al principio. Lo más importante, aquí tú entras, ingresas a Atomy totalmente gratis. Vas a tener derecho a una oficina, a ver la tienda virtual, ¿cierto? Vas a tener acceso a comprar, distribuir los productos, vas a tener acceso al canal, a información, a toda la capacitación que te da la compañía. Y no solamente la compañía, sino nuestro equipo de Atomicos al éxito. No tienes que pagar una cuota mensual o anual para renovar tu membresía. Eso no pasa aquí en Atomy. No tienes que pagar un costo adicional por hacer tu compra en línea. Aquí eso no ocurre en Atomy. Y lo más importante, y lo que muchas veces en otros negocios nos agobia, y es que aquí no tenemos que hacer compras obligatorias mensuales. Eso no existe en Atomy. Y esta frase es maravillosa porque resume en pocas palabras lo que es Atomy. Cuando se compra por deseo y sin obligación, desarrollamos un negocio para toda la vida. Hace poco, uno de mis empresarios, hablando conmigo, me dijo, Natalia, yo estoy en un negocio donde no sé si ayudar a mi equipo o reunir pedido para mí. No estamos con esa angustia de que tenemos que comprar, de tenemos que llenarnos de stock, de que tenemos que comprar muchas veces ni siquiera porque necesitemos, sino por un bono o por una comisión. Aquí en Atomy te quitamos esa angustia. Aquí no la vas a tener. Nosotros en Atomy estamos en 18 sedes a nivel de todo el globo terráqueo, ¿cierto? Colombia se aperturó el 15 de octubre del año pasado. El año pasado se aperturaron tres países. Es maravilloso porque tenemos muchos países en preapertura, 54 países en proceso de preregisto, preapertura. Atomy es un bebé, ¿sí? Y quiero contarles un dato curioso. Con solo 11 años, vamos a cumplir 12 años, y en solo 18 países el año pasado a mitad de año estábamos en el puesto número 11 a nivel mundial. Compitiendo con empresas que llevan más de 50 años en el mundo y que están en prácticamente todos los países. Esto, querido amigo, tú que eres nuevo aquí en la sala, te da una visión de lo grande y lo poderoso que es este plan de compensación. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Porque sé que aquí hay muchas personas de países en preapertura como Ecuador, como Argentina, como Chile. Y es que ustedes van a tener la oportunidad, uno, de ser pioneros, y dos, de empezar a hacer la estructura, de empezar a invitar personas a sus organizaciones, a su negocio y que hagan parte de sus equipos antes de que la compañía llegue. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la compañía llegue, ¿cierto?, a su país, a Chile, a Argentina, a Ecuador, ustedes ya van a tener una gran cantidad de personas y sus ingresos de una vez se van a disparar. Ustedes desde el primer momento que Atom ingrese a su país, si ustedes empiezan a hacer el negocio desde ya, a hacer estructura desde ya, créanme que van a empezar a recibir ingresos de una vez. ¿Cómo es la estructura de Atomy? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar en Atomy? ¿Cierto? Atomy, nosotros creamos estructura a través de un sistema binario. Binario viene de dos, ¿cierto? O sea, vamos a hacer dos equipos. Un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha. Aquí estamos nosotros, aquí estás tú, ¿cierto?, la cabeza de tu organización, y vas a conformar dos equipos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Lo primero que vas a hacer es vas a invitar dos personas y las vas a colocar una a cada lado. Y de ahí hacia abajo vas a empezar a invitar más personas, ¿sí?, y las vas a colocar una debajo de la otra, intercalando una a la izquierda, una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha. El sistema binario de Atomy tiene dos características fundamentales y muy importantes. La primera es que es ilimitado. O sea, tú vas a empezar a ganar desde la primera persona hasta la última que tenga, no importa en qué nivel se encuentre. Si es en el 50, si es en el B, no importa. Vas a ganar ilimitadamente. Por eso es que nosotros decimos que Atomy no es un multinivel, porque cuando hablamos de multinivel, tú significa, ¿cierto?, que tú vas a empezar a ganar por niveles o hasta un nivel específico. Aquí en Atomy no pasa eso. Tú vas a ganar desde el primero hasta el último sin ninguna condición desde la primera vez que tú empieces a generar ingresos. Esa es la primera característica. La segunda característica es que es mundial. Tú puedes invitar gente de cualquier parte del mundo, ¿cierto?, siempre y cuando Atomy ya haya hecho presencia o esté en proceso de preapertura. O sea, tú tienes acá un negocio global. Como es un negocio global, ¿cierto?, a nivel mundial nos van a medir por puntos de valor. Los puntos de valor no tienen nada que ver con el precio del producto, porque el precio del producto sí va a variar de acuerdo al país, de acuerdo a la moneda. Y eso tiene que quedar muy claro. El puntaje de valor, los puntos de valor es, cada producto me va a generar, en el momento que yo compre, me va a generar a mí un puntaje. Este puntaje sí es el mismo en cualquier país del mundo. ¿Qué quiere decir? Este, por ejemplo, este producto que es un sistema para cuidar de la piel de FEM, tiene un, me genera a mí en el momento que yo lo compre, 57,200 puntos. Estas mascarillas, 3,800 puntos. El Absolute, 130,000 puntos. Este puntaje es el mismo, si ustedes abren la página de México, la página de Estados Unidos, el Absolute va a valer en puntaje lo mismo aquí, en Corea, en cualquier parte del mundo, ¿sí? El puntaje de valor sí es global. El precio sí es lo que va a variar de acuerdo a la moneda. Hay 2 tipos de puntos en Atomy, ¿cierto? Nosotros para comisionar necesitamos cumplir con 2 condiciones, con puntos de valor personal y puntos de valor grupal. El punto de valor personal son los puntos que yo voy adquiriendo cuando yo voy comprando para mí, para mi consumo, ¿está bien? En Atomy tú vas a acumular ese puntaje personal y nunca se va a perder. ¿Qué quiere decir? Yo me activo, mi código se activa para generar ingresos, para poder yo generar ya los ingresos por mis organizaciones tengo que activar mi código. Aquí tú ingresas gratis, pero para generar ingresos tengo que activarme. ¿Con cuánto me activo? Con 10,000 puntos. Si yo hoy consumí o compré 10,000 productos que me generaron a mí 10,000 puntos de valor, que es lo mínimo que necesito para activarme, y el mes entrante yo vuelvo a hacer una compra que me genera a mí 10,000 puntos, yo ya no tengo 10,000, yo ya tengo 20,000. Cada vez que yo compre en Atomy, ese puntaje se va a ir acumulando. En Atomy, el puntaje personal es el activo más valioso. Aquí no se van a perder tus puntos y siempre se van a acumular. El segundo tipo de puntos es el puntaje grupal, que es el que van acumulando todos los miembros de mi organización a medida que ellos van a ir comprando. Por eso se dice puntaje grupal. Entonces, este puntaje grupal, ¿cierto? Se va a medir ilimitadamente. Entonces, en el momento que se empiezan a mover mis organizaciones, se empiezan a acumular los puntajes desde la primera persona hasta la última sin ninguna condición. ¿Sí? Se suman, se van sumando todas las compras de cada uno de tus miembros. Y tiene también una característica bien especial. Ese puntaje se va a acumular hasta cuando te vayan a pagar la comisión. Y ahora van a entender mejor este concepto. En Atomy tenemos 2 comisiones. Y es algo muy importante porque aquí no tenemos muchas formas de ganar que nos complican la vida. Aquí tenemos 2 formas de ganar. La primera es la comisión general. Entonces, dijimos que nosotros nos vamos a activar con 10,000 puntos de valor. ¿Sí? Yo hago mi compra. Ahora, yo sé que aquí hay muchos que dicen, bueno, ¿y cuántos son 10,000 puntos de valor? Aproximadamente entre 70,000 a 100,000 pesos aquí en Colombia. En dólar es un aproximado de 25 dólares. No es mucho. Y son productos de tu canasta familiar. Tú te tienes que cepillar los dientes todos los días, ¿cierto? Necesitas cepillo dental y crema de dientes. Aquí en Atomy tenemos el mejor cepillo dental y la mejor crema dental de todo el mundo. Te toca, obviamente, lavarte el cabello. Tenemos unos champús maravillosos, unos lavatrastes, mejor dicho, insuperables, jabón para lavar la ropa. No te estamos diciendo invierte. O sea, tú no vas a invertir en tu cepillo de dientes, en tu crema dental. O sea, tú no inviertes. A ti te toca comprarla. Es parte del gasto que haces semanal, mensualmente o quincenalmente en tu casa. Lo que te estamos diciendo es, oye, consume aquí en Atomy. Lo mismo que estás consumiendo, consúmelo marca Atomy. Bueno, hice mi consumo de 10,000 puntos. Y mis organizaciones, cuando lleguen a un acumulado entre toda la organización, tanto de la derecha como de la izquierda, de 300,000 puntos, yo voy a estar generando una comisión de 70,000 pesos o 20 dólares diarios. Esto puede ser diario porque la compañía a mí me va a liquidar diariamente. Si esto ocurriera diariamente, yo diariamente estoy generando 20 dólares o 70,000 pesos colombianos. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Estamos acá. Yo ya me activé con 10,000 PBs, ¿cierto? 10,000 puntos de valor. Y la organización de la izquierda y la organización de la derecha se reunieron todas las compras. ¿Sí? Aquí lo importante es que se sume el puntaje grupal. ¿Quién compra? ¿Quién no compra? ¿En qué nivel? Eso no se va a tener en cuenta. Sencillamente se suma todo el puntaje del grupo, tanto de la izquierda como de la derecha. Cuando ese puntaje llega a 300,000 a un lado y 300,000 al otro, ese día, ¿cierto? Digamos que hoy martes, a mí la compañía me está liquidando 20 dólares o 70,000 pesos. Miércoles. Llegó el miércoles, volvieron los contadores a ceros, ¿cierto? Y mis equipos volvieron a hacer el mismo puntaje, 300 a la izquierda y 300 a la derecha. No necesariamente tienen que ser las mismas personas, ¿sí? En ese momento yo ya estoy generando una comisión por 20 dólares o 70,000 pesos de nuevo. Tus organizaciones pueden realizar esta acumulación de puntos, como le venía diciendo, todos los días hábiles del mes. Si lo realizan una vez al mes, pues, te vas a ganar 20 dólares o 70,000 pesos. Si son 5 veces en el mes, vas a recibir 100 dólares o 350,000 pesos. Si son 10 veces en el mes, vas a recibir 200 dólares o 700,000 pesos. Si lo haces 20 veces en el mes, vas a recibir 400 dólares o 1,400,000. Vamos a suponer que el mes entrante ustedes no van a hacer ningún consumo, aunque realmente eso nunca pasa en anatomino, pero en el peor de los casos, se quedaron con sus 10,000 puntos el siguiente mes. ¿Qué pasa si ustedes, si sus organizaciones 20 veces en el mes hacen el consumo de 300 a la izquierda y 300 a la derecha? Sin ustedes haber consumido ese mes, la compañía les va, ustedes van a estar generando una comisión de 400 dólares o 1,400,000. Y si se quedan así durante 3, 4 meses, sus organizaciones van a estar moviendo ese puntaje y ustedes van a estar generando esa comisión. Por eso Atomi es diferente. El segundo escalafón. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que cuando consumen una vez Atomi, ayer estaba con un socio dando esta misma conferencia, ¿cierto? Y ustedes lo escucharon, ¿no? Los productos de Atomi no gustan. Los productos de Atomi fascinan. Cuando tú estás fascinado con algo, quieres probarlo todo, indiscutiblemente. Vas a seguir consumiendo y vas a seguir acumulando. Pero recordemos que es acumulando. Vas a llegar un momento en que vas a acumular debajo de tu ID 300,000 puntos. ¿En qué tiempo? En el tiempo que se te lleve a hacerlo. Un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año, no sé. Pero llegaste a un acumulado de 300,000 puntos de valor y tus organizaciones volvieron a hacer el mismo movimiento. 300 a la izquierda y 300 a la derecha. Ese día que pasó eso, la compañía va a estar liquidándome 60 dólares o 210,000 pesos. Vamos a hacer por última vez, porque de aquí en adelante se maneja la misma dinámica. Pero vamos a hacer el mismo ejemplo para que quede claro. Yo llegué a un acumulado. Seguí comprando y se fue acumulando. Recuerden, hagan de cuenta que es como un marranito, una alcancía donde ustedes cada vez que compren, pum, se van acumulando puntaje. Van acumulando puntaje. Llegué a un acumulado en esa alcancía de 300,000 puntos de valor. Y mis organizaciones tuvieron el mismo movimiento, 300 a la izquierda y 300 a la derecha. Ese día yo voy a estar generando comisiones por 60 dólares o 210,000 pesos. El siguiente día volvimos a cero y volvimos a tener el mismo movimiento en las organizaciones. Vuelve la compañía y me liquida 60 dólares o 210,000 pesos. Si lo realizamos solamente una vez, son 60 dólares que yo voy a ganar al mes o 210,000 pesos. Si se hace ese movimiento cinco veces en el mes, vamos a recibir 300 dólares o 1,050,000. Si se hiciera 10 veces en el mes, recibimos 600 dólares o 2,100,000. Si se realizara las 20 veces en el mes, estaríamos hablando de 1,200,000 dólares o 4,200,000. Si ustedes el siguiente mes no mueven más puntaje porque tienen producto por una cosa o la otra, pero sus organizaciones hicieron 20 veces el mismo puntaje, tú vas a seguir generando 4,200,000 o 1,200,000 dólares. Y esto realmente se vuelve muy interesante. Seguimos, aquí vamos a ir un poquito más rápido, seguimos acumulando, ¿cierto? Recordemos la alcancía, vamos comprando, vamos acumulando, acumulando y llegamos a un acumulado de puntaje personal de 700,000 puntos. Y la organización de la izquierda y la organización de la derecha hicieron el mismo puntaje ese día. ¿Y por qué va subiendo el puntaje? Porque obviamente este es un negocio que las personas que están acá, los líderes que me acompañan esta noche, no me dejan mentir. Todos los días está ingresando personas, todos los días. Aquí día a día nuestras organizaciones crecen. Entonces volvimos, hicimos 700 a la izquierda y 700,000 a la derecha. Ese día yo voy a estar generando comisión por 420,000 pesos o 120 dólares. Recuerden que esto puede ser diario. Así que multipliquen acá cuántas veces ustedes van a alcanzar sus organizaciones ese puntaje. Seguí consumiendo y llegué a un puntaje personal de 1,500,000 puntos. Y mis organizaciones también llegaron a ese puntaje en un día. Cuando esto ocurre, la compañía va a estar liquidando 800,000, comisiones por 840,000 pesos o 240 dólares diarios. Recordemos que esto puede ser diario. Llegué, yo seguí, ese marranito está creciendo, se está volviendo cada vez más gordito. Y llegué a un acumulado de 2,400,000. Y aquí pasa algo que en ninguna compañía pasa, en ninguna. Y es que la empresa te dice a ti, tú ya has acumulado el puntaje máximo. Ya no tienes que acumular más puntaje debajo de tu ID. ¿Sí? O sea, si tú ya no quieres comprar más, no compras más. Pero, obviamente, uno ama tanto esta empresa y ama tanto los productos que va a seguir comprando. ¿Qué es lo que va a hacer uno? Uno lo que va a hacer es colocarle puntaje a los otros miembros de nuestras organizaciones para ayudarlos. ¿Cierto? Pero yo me quedo acá. Yo no tengo que comprar más bajo mi ID. Mis organizaciones, como van a seguir creciendo, va a llegar un momento en que llegue a este puntaje. 2,400,000 a la izquierda y 2,400,000 a la derecha. Ese día yo voy a estar generando comisiones por 1,260,000 o 360 dólares. Recordemos que esto puede ser diario. Seguimos, ¿cierto? Y aquí yo me quedé, repito, en los 2,400,000, pero mis organizaciones van a seguir creciendo. Y llegó un momento en que llegaron a 6 millones a la izquierda y 6 millones a la derecha en puntos. Yo voy a estar generando comisiones por 2,100,000 o 600 dólares. Recordemos que esto puede ser diario. Seguimos creciendo y mis organizaciones ya tienen un puntaje de 20 millones a la izquierda y 20 millones a la derecha. Yo voy a estar generando en ese momento 3,500,000 o 1,000 dólares cada vez que esto ocurra. Y llegamos al techo. Y ahora les voy a explicar cuál es el techo. Llegamos a un techo de 150 millones en puntos a la izquierda y 50 millones de puntos a la derecha. Yo voy a estar generando comisiones diarias por 4,200,000 o 1,200 dólares. ¿Qué significa esto del techo? Porque aquí en Atomy tienen las mismas oportunidades. Todos tenemos la oportunidad de tocar el techo, de llegar al último escalafón. En esta comisión general, y repito, en esta comisión general, la compañía nos va a estar liquidando, pagando comisiones, hasta 50,000 dólares mensuales en pesos colombianos, aproximadamente 200 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué hay un techo? La idea es que todo el mundo, como este muñequito, como este señor que está acá, todos toquemos ese techo. O sea, que la escalera sea la misma. En las otras empresas, ¿cierto? Les ha tocado reformar muchas veces su plan de compensación. Porque cuando empiezan a llegar muchas personas, muchas personas a la cima, ¿cierto? Siguen subiendo y siguen subiendo y las comisiones cada vez son más grandes. ¿Qué pasa? Que las comisiones se vuelven impagables. Y llega un momento en que o cambian el plan y le ponen candados o la empresa fracasó. Le tocó ya, pues, cerrar operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cambian el plan de compensación y empiezan a colocar candados para que menos personas lleguen. Y les toca hacerlo de hecho. Entonces, ¿qué hizo Atomi para que esto no ocurriera? Colocó un techo en la comisión general. Entonces, Atomi dijo, nosotros vamos a pagar hasta esta cantidad, que es una cantidad muy grande de dinero. Yo creo que, mejor dicho, 50 mil dólares mensuales nos cambian la vida a cualquiera. Para que muchas personas lleguen y toquen ese techo, Atomi no ha tenido que cambiar su plan de compensación en 11 años ni una sola vez. Ha pagado sus comisiones puntualitos y completas. El segundo bono es el bono por niveles de maestría. Aquí hay 7 niveles de maestría en Atomi. Yo hoy les voy a explicar solo 2. Los 2 primeros que es Sers Master y Diamond Master. ¿Por qué solamente esos 2 niveles de maestría? Porque nosotros entendemos que es mucha información. Sí, queremos que ustedes se vayan aquí con la, tengan la mayor cantidad de información retenida, sí, y puedan entender un poco más el plan de compensación y no nos enredemos tanto. Entonces, hoy les voy a explicar Sers Master y Diamond Master. ¿Listo? Y una vista general desde Sharon Rose hasta Imperia. ¿Qué debemos hacer, cierto? ¿Con qué condiciones, mejor dicho, debemos cumplir para llegar a la primer maestría? Quiero contarles que la primer maestría es la más importante. Y en Atomi, una vez lleguemos al primer escalafón de esa escalera de maestrías, nadie nos baja porque este plan de compensación es tan sólido que cuando tú llegas a Sers Master sí o sí te vas a mantener. Necesitamos 2 condiciones para la primer maestría. La primera condición es que yo en mi ID acumule en puntaje personal 700,000 puntos y mis organizaciones, tanto de la derecha o de la izquierda, tengan un acumulado de 2,500,000 en puntos de valor. Pero no en un día. La compañía me da un límite de tiempo, 15 días para que yo lo haga y logre alcanzar la maestría. Entonces, la compañía me va a medir del primero al 15 o del 16 a fin de mes. ¿Está bien? Entonces, empiezan a acumularme las compras del primero al 15. Y si yo el 15 tengo un acumulado de 2,500,000 a la izquierda y a la derecha, yo ya escalafoné a Sers Master. Un Sers Master está generando ingresos aproximadamente de 2,000 dólares. Siempre hago aquí una aclaración. Esto es lo mínimo que se gana un Sers Master. Nosotros nunca te vamos a colocar en nuestras presentaciones el máximo. Siempre te vamos a colocar el mínimo porque nos gusta ser muy prudentes, ¿cierto? Entonces, un Sers Master está generando ingresos aproximadamente por 2,000 dólares, 7 millones de pesos colombianos. Te van a dar la primera vez que tú califiques a esta maestría un bono en producto, 2 productos maravillosos, sistemas completos de FEM y un producto, 4 pasos. Este bono en producto es aproximadamente, tiene un valor aproximado a 1,200,000. Seguimos con la siguiente maestría. Diamond Master. Y de aquí en adelante, por eso es que nosotros decimos que el bono de maestría es el bono de apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Escogemos a mi gente, a mis equipos y llevarlos conmigo a la cima del éxito. Recuerden, llevarlos conmigo. Yo no voy sola por esa escalera. Atomy, por eso es que dentro del lema ustedes escucharon servir con humildad. Sí o sí aquí en Atomy hay que servir y hay que ir por el éxito de mis socios, de mi equipo, de mis líderes. Si tú no tienes esa mentalidad y quieres ingresar, cambia la mentalidad. Porque aquí, si de aquí en adelante tú no ayudas, ¿cierto? Y no vas de la mano con tu equipo, no vas a llegar a Imperia. Necesitamos 2 condiciones para llegar a Diamond Master. La primera es tener yo un puntaje personal de 1,500,000 en compras debajo de mi ID. Cuando esto sucede, lo que yo tengo que hacer es tomar a 2 líderes de la izquierda y 2 líderes de la derecha y ayudarlos a subir al mismo escalafón en el que yo estoy, que es Self Master. Yo puedo tener muchos más, pero Atomy me exige mínimo 4, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Cuando esto sucede, ¿cierto? Cuando los 4 suben conmigo, la compañía me califica como Diamond, como maestro diamante. Un maestro es diamante, está generando ingresos mensuales aproximadamente de 4,000 dólares o 14 millones de pesos. El bono en producto es el mismo, ¿cierto? 2 sistemas completos de Defend, un producto 4 pasos y me dan adicionalmente un iPad. Y aquí en adelante, la dinámica va a ser la misma. De Charon Ross Master hasta Imperial Master, debo cumplir con una condición y es tener acumulado debajo de mi ID 2,400,000. Recordemos que dijimos cuando tenemos un acumulado de 2,400,000 debajo de nuestro ID. Recordemos que ya es el máximo de puntajes. Si ustedes ven acá, en cada una de estas maestrías, el puntaje sigue siendo el mismo. Ahí me quedé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ayudar a cada uno de mis 4 líderes a que suban a la siguiente maestría. Entonces, cuando para hacer Charon Ross, necesito que esos 4 Sermasters suban a diamante. Para llegar a Star Master, necesito que esos diamantes suban a Charon. Para llegar a Royal Master, necesitamos que esos Charon suban a Maestro Estrella. Para llegar a Maestro Corona, necesitamos que esos Maestros Estrella suban a Royal. Y para llegar a la cima del éxito, que es Maestro Imperial, esos 4 Royal tienen que convertirse en Maestros Corona. Los ingresos mensuales de las maestrías a partir de Charon Ross hasta Imperial oscilan entre 10,000 y 50,000 dólares. Pero en estos momentos no hay ningún Imperial que se esté ganando 50,000 dólares. En estos momentos, los 7 Imperial que hay en el mundo, cierto, con tan solo 11 años de haber sido aperturado a Atom y ya hay 7 Imperial, 7 personas que están acá en la cima del éxito, están generando ingresos entre 300,000 dólares hasta 400,000 dólares mensuales. Aquí está el premio. En cada maestría, a partir de Charon Ross, va a haber un bono en dinero. Ya no es producto, sino en dinero. Y viajes y automóviles. Y, bueno, cada maestría tiene su premio, cierto, bastante interesante e importante. Pero en el último, que es el Imperial, el bono en dinero es un millón de dólares que va a ser entregado por este hombre maravilloso que es nuestro presidente y fundador, Han Gil Park. Algunos de ustedes dirán, no, pero es que si Imperial tienen que ser personas súper especiales o importantes o influyentes y les digo, no es así. Los 7 Imperial que hay actualmente en el mundo son personas, han sido personas muy sencillas. Y cuando iniciaron este negocio, cierto, por ejemplo, este señor que está acá era un taxista del sur de Corea que ni siquiera manejaba su propio vehículo y no tiene estudios universitarios. Esta señora que está acá, que fue la primer Imperial, cierto, cuando ella conoció del negocio, acababa de cerrar su restaurante. Tenía un restaurante de sopa de pato en el sur de Corea. Estaba totalmente quebrada. Quebrada era quebrada y conoció la oportunidad de Atomy. Esta señora tampoco tiene mayores estudios. Este señor que ustedes ven acá era un empleado, incluso era un empleado del señor Han Gil Park. Y él había fracasado en 15 años, fracasó en 5 multiniveles. Y en el último multinivel perdió su apartamento. Hay historias de un pescador que dormía en piso de tierra, de una madre casa, que ni siquiera tenía la secundaria. Personas sin mayores conocimientos, sino con un fuego ardiente en el corazón, creyendo en la visión y haciendo que las cosas pasen. Si tú acá estás buscando una alternativa diferente, yo te digo, toma acción y haz que las cosas pasen, porque sí se puede. Siempre lo digo y lo repito, porque es la verdad. Esto fue lo que a mi esposo y a mí, cuando empezamos a ver las conferencias, así como lo decía Dayana al principio, motivadas por mi hija, esto fue lo que más nos llamó la atención, que mi código se va a transferir hasta la tercera generación. Aquí yo soy consciente que si yo quiero alcanzar la cima del éxito, voy a tener que trabajar duro tres años, ¿cierto? Pero yo sé que en tres años voy a alcanzar, y estoy completamente segura, mi libertad financiera. Y cuando me refiero a libertad financiera, es tiempo de calidad, ¿cierto? Sin preocuparme por absolutamente nada. Y resulta que esa libertad financiera, yo se la voy a heredar a mis hijos, y también se la voy a heredar a mis nietos. Esto, ¿qué consecuencia trae? Que nosotros, que Atomi, nos está ayudando a romper cadenas de pobreza, a romper cadenas de miseria, a romper cadenas de deudas. No solamente Atomi es un negocio sin cadenas, sin ataduras, sino también hace que nosotros rompamos a nivel personal muchas de las cadenas que traemos, tal vez de nuestros padres y de nuestros abuelos. Esto es un negocio para más de 100 años. No hay ningún negocio en el mundo que dure tanto. Atomi. ¿Y cómo vamos a llegar a esa cima del éxito? Hay un sistema que se llama sistema del éxito. Estos cuatro círculos que ustedes ven acá, ¿cierto? Son todas las herramientas que nos va a dar la compañía para que yo crezca. Hay centros de educación, ahorita no están funcionando al 100 por tema de pandemia, pero cuando funcionen vamos a tener capacitaciones presenciales, vamos a tener demostración de producto, capacitación de negocio, capacitación de producto, donde vamos a poder llevar nuestros invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos al nivel de Sales Master automático, nos van a invitar a un tour maravilloso en Corea. Una vez al mes tenemos la Academia del Éxito, que es un evento increíble que nos tiene la compañía a nosotros. Vamos a tener un seminario diario, un seminario de un día, perdón, de un día que es un día a la semana. Mañana nosotros vamos a tener ese seminario y el seminario se llama Voces de Expertos. Ahí nosotros nos vamos a capacitar. Mañana no vamos a tener conferencia, a las 7 de la noche vamos a estar todos conectados por YouTube porque es la herramienta que me brinda a mí la compañía, porque van a venir, mañana probablemente va a haber médicos, no sé, alguna voz de algún experto, ya sea hablándome del producto de la empresa o algún testimonio. Entonces, hay que estar muy pendientes porque esas son las herramientas que me da la compañía. Nosotros como equipo, por eso aquí está en otro color, tenemos estas conferencias diarias. Solo el día que tenemos seminario no hacemos conferencia porque todos debemos ingresar a las capacitaciones, tanto nosotros los líderes como las personas que van ingresando. Y tenemos también capacitaciones diarias. Nosotros los sábados tenemos capacitaciones de 5 de la tarde, 7, 8 de la noche aproximadamente, de manejo de plataforma, de cómo optimizar tu linaje. Este sábado vamos a tener una integrante súper especial que amamos muchísimo, que es estudiante de medicina de último año, que es Laurita, que está en sala, y nos va a estar hablando de producto, nos va a capacitar de producto porque ella es experta en los productos de Atom. Entonces, todos están cordialmente invitados. Yo quiero, esta es la última parte de mi conferencia, y les quiero decir que es hora de que todos tomemos decisiones. A veces lo que uno hace tradicionalmente, tu trabajo tradicional, muchas veces no nos llena. Y en ocasiones hay que parar porque uno dice, bueno, yo quiero darle un vuelco a mi vida, yo quiero cumplir mis sueños, yo quiero hacer otras cosas, pero lo que estoy haciendo no me lo permite. No te estoy diciendo que renuncies como yo. Yo lo que te estoy diciendo es, empieza por los laditos, porque Atom se puede hacer por los laditos. Y empieza a cambiar tu vida, así como hemos permitido que Atomi nos cambie la vida a muchas de las personas que estamos acá hoy en sala. Porque Atomi impacta vidas. Atomi sí te cambia la vida. Pero solo cuando tú tomas la decisión acompañada de una acción. Te dejas educar, te dejas capacitar, ¿cierto? Dejas que nosotros te sirvamos con humildad y que tengas la determinación firme de tener éxito. Atomi te lleva al éxito sí o sí, cuando tú estás determinado. Aquí decía uno de nuestros imperias, es un milagro que no tener éxito en Atomi. Este imperial que les comentaba yo, que fracasó en 5 multiniveles en 15 años, en 5, es que no fue 1, no fue 2, no fue 3, fueron 5 y en el último perdió el apartamento. Imagínense toda la experiencia que tenía este señor y sin embargo empezó Atomi, obviamente con susto, ¿cierto? Sobre todo porque te iba a decir la familia. Y en estos momentos es un imperial y él lo dice de manera contundente. Es un milagro no tener éxito en Atomi. Y te lo digo yo ahora, es un milagro que las personas que estamos aquí, que empecemos este proyecto con el corazón y con determinación, no tengamos éxito en Atomi. Para las personas que están en Colombia les digo, cambiemos la mentalidad de un consumidor tradicional. La idea es que ustedes se conviertan en consumidores inteligentes y en estos momentos que tenemos producto, ¿sí? No volvamos, consumidores inteligentes y generemos ingresos a través de ese consumo inteligente. Y las personas que están en Ecuador, en Chile, en Argentina, que me están escuchando hoy en sala, que no tienen el producto, cuenten esto, inviten a las personas a escuchar las conferencias, miren lo que se nos viene. Si ustedes empiezan a capacitarse diariamente, nosotros podemos mostrarles y ustedes van a poder ver la grandeza de que ustedes empiecen este negocio en preapertura. Hubo líderes aquí en Colombia que duraron dos años haciendo su organización, su estructura, y el primer día que ingresó Atomi a nuestro país se convirtieron en Sales Master, subieron al primer escalafón. Y a los 15 días se convirtieron en diamante. Y en estos momentos se están calificando para Charon. Pero trabajaron así, constante, constante, creyendo en Atomi y creyendo también en sus líderes. Les agradezco muchísimo el tiempo que estuvieron escuchando. Ahora vamos a dar inicio a la sección de despejar dudas y preguntas. ¿Mi Daya se te cayó el internet? Sí, pido mil disculpas. Está terrible el internet. Sí, qué pena. Tranquila, mi Daya, tranquila. Nos pasa a cualquiera, Dios mío. Ahoritica con esto nos pasa a cualquiera. Bueno, quiero saber si tienen alguna pregunta, si quieren aperturar los micrófonos y formular sus preguntas. Estamos atentos para colaborar. Buenas noches. Muy buenas noches, Lyndon. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Y gracias por las explicaciones. Soy nuevo. Primera vez que estoy en este, con este audio, con esta charla. Bueno, mi pregunta es, vamos, vamos formando, comenzamos a formar nuestros grupos, nuestro grupo de trabajo, un equipo de trabajo para futuros días que van a venir para cuando llegue la empresa aquí o más o menos. O sea, no, no, más o menos me capta la pregunta que quiero hacerla. O sea, como soy nuevito, estoy recién ingresado con nuestra amiga Francia Torres. Entonces, las dudas son, no las dudas, pregunta. Hablaba de dos grupos, digamos, no de dos grupos, columna izquierda y la columna a la derecha. Pero hablaban de dos puntajes iguales. ¿Qué pasa si un puntaje es diferente? La idea es que cuando vayan acumulando, ¿cierto?, lleguen los dos al mismo puntaje. Cuando se acumula 300 a un lado y 300 al otro, tú ya estás habilitado para comisionar, ¿sí? Ese puntaje se va a acumular en el tiempo que se te lleve acumular el puntaje. ¿Qué quiere decir? Que si tú te demoras un día, la empresa te va a esperar 15 días, un mes, dos meses. Ese puntaje va a llegar a cero hasta que a ti te paguen la comisión. Siempre va a ser así. Ese puntaje tampoco se va a perder. Por eso es que decimos que en Atomys sí o sí, tú vas a generar ingresos. Ahora, ¿cuál es la ventaja, Lindon, de que ustedes empiecen a hacer estructura en preapertura? O sea, que ustedes se enamoren. Primero, para poder traer tu gente, acá te tienes tú que enamorar del negocio, enamorar de Atomys y de su plan de compensación y de la compañía. Pero, ¿cuál es la ventaja de que tú ya tengas tu equipo fortalecido a la izquierda y tu equipo fortalecido a la derecha? ¿Qué pasa el día que ingrese Atomys a Ecuador? Muchas personas de tu organización, lo primero que van a hacer es esperar a que la plataforma se habilite para comprar, porque es que los productos son espectaculares. Y si se han capacitado durante todo el tiempo que llevan la preapertura, si han ingresado a las capacitaciones, si han visto todo lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros estamos viviendo, eso es lo que va a pasar. Entonces, tú el primer día ya vas a empezar a generar ingresos, a generar cheques. Sí, gracias por la explicación. O sea, estamos capacitándonos y estamos formando un equipo de trabajo para el día que llegue netamente, digamos, la fábrica, que llegue la empresa, para que todos los que estén afiliados bajo el dominio de cada persona puedan acceder a la... Obviamente, va a estar la incertidumbre, va a estar la expectativa y con las ganas de querer comprarnos, ¿cierto? Porque estamos todos esperando ese momento. Claro, lindo. Sí. Espera. Bueno, te cuento lo que nos pasó a nosotras, por lo menos por mi parte. Yo iba a esperar a que llegara Atomia Colombia para hacer el negocio, ¿sí? Yo. Cuando me di cuenta de que aquí las señoritas estaban contando y contándole a la gente, metiendo y metiendo gente, yo dije, yo estoy sola, o sea, no sola, sino que estaba quieta, ¿sí? Y no estaba armando, no estaba haciendo estructura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo, ahí caí yo en cuenta que cuando yo fuera a decirle a las personas que yo conozco, a mi círculo social, a todo, ya iban a estar por otro lado. Porque ahoritica eso es lo que hay gente contando y como, o sea, no hay que invertir, simplemente es con la información, capacitarse. Uno simplemente los ingresa y empieza a hacer la estructura. Bastante importante que las personas que ingresemos las capacitemos y le contemos bien del negocio porque nada nos sirve si metemos por meter, ¿no? Entonces, pero sí es súper importante eso, no dormirnos porque si no cuando, a mí me pasó con varias personas y muy buenas, cuando yo les fui a contar ya estaban con otras personas. Entonces, eso es lo bonito de este negocio. Ustedes ya pueden ir armando la estructura de su negocio. Como decía Nata, en el momento en que ustedes aperturen, perdón, ¿es de Ecuador? Sí, Ecuador. En el momento en que ustedes aperturen y si tienen una red bastante grande, lo más probable es que califiquen para la primera maestría como muchos en el primer día. Gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Yo tengo algunas inquietudes. ¿Cómo tú quieres llamar a gente si aún no está una empresa en el país de origen? ¿Ya? Mira, yo hice una maestría de redes de mercadeo y lo primero que te dicen es que tú tienes que dar confiabilidad al cliente con el que tienes que trabajar. Yo he trabajado en muchas empresas de redes de mercadeo, empresas de Fusion, Herbalife, y son empresas que han estado presentes en el país. Si no están presentes, ¿cómo tú das la seguridad que es una empresa que va a funcionar o que está funcionando? Bueno, ¿le haces a la seguridad? Como tú quieras. Si quieres, responde y yo complemento. Listo. Bueno, primero que todo, por eso era que yo quería esperar a que llegara Atomia Colombia, ¿sí? Entonces, para conocer los productos, porque yo siempre he sido vendedora y yo siempre he tenido como el concepto de que yo vendo cosas buenas, ¿sí? Y porque es mi nombre el que está en riesgo, ¿sí? Entonces, cuando yo me di cuenta que estas niñas, y sobre todo pues que Laurita es médico, ella empezó a estudiar, a investigar, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja, que aquí hay información, ustedes pueden ingresar en la plataforma, no sé si ya ingresaste a la plataforma, en la plataforma hay muchísima información sobre los productos, los beneficios en YouTube, mejor dicho, ahí en la plataforma, es una plataforma que adicionalmente, pues no sé si Nata lo dijo, ha tenido premios porque es una plataforma muy completa, no solamente es ingresar y comprar, perdón, es la oficina, como vuelvo y te digo, está ahí, hay un canal que se llama CH Atomy, pueden entrar, podemos entrar y mirar las personas que han hecho el negocio, ¿sí? Ahí habrán sobre todas las ventajas de los productos, ya que si tú tienes de pronto los recursos para poder hacer compras desde Estados Unidos o desde Colombia, y si tienes un contacto para que te lleguen los productos, ¿también estás en Ecuador? Sí, entonces sería fabuloso, porque incluso aquí en Colombia había personas que pedían desde Estados Unidos, tenían sus contactos en Estados Unidos y se los enviaban y pues sí, era más fácil de pronto hacer el negocio, pero lo más importante es que investigas solamente y adicionalmente que es que no te están pidiendo cero inversión, o sea, la inscripción es gratuita, no toca comprar ningún kit, es simplemente investiga sobre el negocio, conoce el plan de mercados, el plan de incentivos y solamente con eso te enamoras, y también la historia de la compañía. Hay otra cosa que ustedes hablaron y que era sobre el, es decir, tú ayudas a tu organización a crecer, ¿no es cierto? Y que cuando tú llegabas, si no me equivoco, era 300 mil puntos, tú ya no sigues acumulando lo tuyo, sino tus puntos das a otras personas. Dos millones cuatrocientos. Ok, dos millones cuatrocientos. No sé si se han pensado bien en esta estructura, en este método, porque hay mucha gente, y sobre todo el latino, que se acostumbra a que si igual no trabajo, igual me va la organización, me va a dar esos puntos, porque ya acumularon ellos los dos millones y pico de puntos, entonces voy a esperar, ¿y qué me hago? Un facilista, un cómodo que esté esperando que el resto trabaje para yo ganar. Entonces, lo que yo pensaría hacer es capacitarles a las personas para que trabajen y esos mismos generen sus puntos, porque yo no voy a regalar mi trabajo a nadie. Mira, cuando tú ingresas aquí en Anatomy, obviamente nosotros traemos una mentalidad, los que venimos de otras redes, porque así como tú, ¿cierto? Yo vengo desde hace mucho tiempo en redes, decepcionándome, emocionándome, y después de los candados, cansándome y agotándome, Daya también, ¿sí? Pero cuando uno empieza a conocer, por eso decía Dayana, investiga, o sea, investiga quién es la compañía. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, cuando tú dices, la compañía no está aquí, pero por ejemplo, Amazon no está, la sede de Amazon no está acá, y Amazon es un negocio mundial, Alibaba, exactamente lo mismo. ¿Por qué decimos que Atomy es el negocio del futuro y ustedes tienen una oportunidad gigante? O sea, Atomy es tan estable que está creando alianzas con estos monstruos en plataformas como Alibaba, Teresa. Entonces, mi invitación es a que tú conozcas un poco más de la compañía, que investigues, que te capacites, porque creo que eso es lo mejor que todos podemos hacer, ¿cierto? Y darte cuenta cómo, porque es que Atomy es diferente a todo. O sea, en Atomy sí o sí tú tienes que apalancar a las personas, y no es hacerles el negocio, ni regalarles el puntaje. De eso no se trata Atomy, porque aquí ninguno de nosotros estamos regalando nuestro trabajo. En todas las redes de mercadeo tú te apalancas, ¿no es cierto? En todas las redes de mercadeo. Sí, pero Atomy tiene un sistema diferente de apalancamiento porque con Atomy no lastimas. Mira, lo bonito de Atomy es que cuando tú empiezas a investigar y a estudiar el plan de compensación te das cuenta de algo. Yo te estoy ayudando a ti, pero si tú no te ayudas, no te va a dar el negocio, porque yo te voy a ayudar con una patica, porque es un binario, ¿sí? Pero si tú quieres lo que tú estás diciendo, el mismo plan te lo va a responder. Si tú quieres tener ingresos, pues, ¿qué haces? Tienes que trabajar la otra patica, ¿sí? Si no, no vas a tener ingresos, tal cual como decía Nata. Tiene que haber un equilibrio, pero el equilibrio, ¿quién lo hace? El que, digamos, el dueño del código, por decir, el dueño del negocio. Entonces tú te encargas de tus dos paticas. Entonces tú estás pendiente del equilibrio de tus dos paticas, pero obviamente tú vas a ir en cada patica alimentando una sola línea, ¿sí? Entonces de tal manera que la persona que va debajo tuyo está teniendo una línea que es la que tú le vas a estar ayudando, pero si ella quiere tener ingresos, tiene que alimentar la línea de, la otra línea, ¿sí? Correcto. Entonces lo bonito, y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, es hermoso porque le estamos ayudando a todo el mundo. El que no gana es porque no quiere. El que no gana es porque no trabaja. Y obviamente nosotros como líderes le vamos a ayudar con puntos a los que vemos que están haciendo el negocio. Ahora, eso es opcional. Eso es opcional. Si tú quieres ayudas con puntos y si no, no. O sea, eso es opcional. Eso va en cada persona. Cuando tú te des cuenta que tienes una organización tan poderosa y tan grande que puedes sencillamente llegar a hacerlo, pues uno lo hace. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tus preguntas porque realmente esto nos despeja y nos da luces a muchas de las personas que están acá, ¿cierto? Yo les digo, mire, los exhorto a que investiguen, bajen videos de YouTube, ingresen al Global de Atomy. Aquí hay muchas personas que como yo, como Daya, ¿cierto? Como Jenny, como Francia, como todos los líderes que estamos acá, venimos también de otras compañías y por eso decimos Atomy es increíble. En Atomy hay verdadera sinergia de corazones. Gracias, mi Daya, por tu colaboración. ¿Quién más quiere aportar? ¿Alguna otra pregunta? Mi Francia, ve, ya te escuchamos. Bueno, yo quiero aportar porque realmente yo hoy día fui un testimonio viviente de lo que es ese trabajo en equipo. y debo agradecer, no sé a quién, no sé a qué líder debo agradecer, pero realmente yo recibí esa ayuda, yo recibí ese puntaje. ¿Por qué? Porque me esforcé, yo sé que Dios me compensó y porque tengo mi binario, porque de lo contrario no me serviría de nada, porque si no tengo mi binario, pues no estoy haciendo el negocio, estoy solamente consumiendo inteligentemente, sí, pero desaprovechando las otras espectaculares formas de ganar que hay acá. Así que eso les quería comentar, háganlo con fe, entreguen todo, porque el que siembra cosecha. Y esto justamente está hecho para el bien común, para el bien de las masas y a nivel mundial. Así que les animo a que ustedes perseveren, perseveren. Gracias. Qué bella mi Francia, hermosa. Don Lindon iba a preguntar, ¿cierto? Lo escuchamos. Sí, o sea, me pareció, me parece, y sé que este proyecto, proyecto hablemos en sí, es súper bueno porque las expectativas y lo que vendrá es algo bueno. Bueno, una experiencia así, medio, o sea, acá en Ecuador, en Lago Agrio, en Lago Agrio no había KFC, ¿sí? Pero llegaron y pusieron un letrero y que iba a llegar KFC. Estaba el letrero y toda la gente esperaba el momento que llegara el KFC. Un día menos pensado llegó el KFC. En un día se acabaron todas las cosas. O sea, eso se me vino a la mente ahora, o sea, porque yo pasé un tiempo por allá, estaba viendo, o sea, es la expectativa. Ahora, lo que yo les pido para comenzar ya el trabajo de formar los equipos, las patitas que dice izquierda y derecha, tal vez algún pequeño video, tal vez algún trabajo o algún video, algo así, para poder irnos nutriendo y comenzar nosotros, así como comenzaron ustedes con las charlas, poquito, entonces el uno a uno, o con las masas o alguna cosa, quisiera un aporte de ese tipo. No sé si me entienden de lo que dice. Claro que sí, claro que te entendemos. Un material para que tú inicies y repliques la oportunidad, claro que sí que te lo vamos a suministrar, lindo. O sea, todo lo que ustedes necesiten, yo siempre les digo, comuníquense con sus líderes, y el llegado caso que ellos no tengan el material en ese momento, ellos tengan la plena seguridad, que se comunican con nosotros y nosotros le vamos a ofrecer material. Si nosotros no lo tenemos, acudimos a nuestros líderes. Claro. Aquí estamos para ayudarles. Ahora, algo que tú haces referencia es bastante, bastante importante, y es, les voy a decir porque sé que muchas de las personas acá tienen esa duda. De pronto no se atreven a preguntar, pero la tienen. Y si Atomi, ¿será que Atomi sí llega? ¿O será que Atomi no llega? Y les voy a decir algo y se las voy a contestar de esta manera. Los países y las empresas surcoreanas y japonesas son las más honestas de todo el mundo. Atomi no va a decir que va a aperturar un país, o va a estar en preapertura, si no piensa aperturarlo. Si Atomi primero no ha hecho un estudio de mercadeo, si es viable por la economía del país. Aperturó Colombia, aperturó Colombia con la economía como la tenemos. Ahora ustedes están mucho mejor en Ecuador. Yo sé que ustedes están mucho mejor en Ecuador. Entonces, Atomi jamás, jamás va a decir, vamos a abrir este país, vamos a aperturarlo, estamos en preregistro, en prescribir, y no lo va a abrir. Eso jamás pasa porque Atomi a nivel mundial tiene una credibilidad impecable. Por eso los invito a que investiguen. Es bueno que investiguen. Entonces, ese era mi aporte para como cerrar esta partecita. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias, Lyndon. Pregunta si no pueden aperturar el micrófono. Señora Miriam, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un día tengo algún pedido, ya tengo algún pedido de los productos. ¿Cómo puedo yo ya tener los productos aquí o alguna manera de, para poder distribuir los productos? Bueno. O sea, siempre es. Sí. A ver, hay tres puntos que quiero que toquen con las personas de los países de reapertura y específicamente con las personas de Ecuador. Lo primero es que si tú quieres llevar producto, lo puedes hacer perfectamente, ya sea por Estados Unidos o por la plataforma de Colombia. Pero tienes que tener claro que el trámite, ¿cierto? De pasar el producto de Colombia a Ecuador tiene que correr por cuenta tuya. O sea, totalmente por cuenta tuya tienes que conseguirte el contacto ya sea en Ipiales que la ciudad fronteriza o en Pasto y la carguera que te pase el pedido. Nosotros no nos encargamos de ese trámite. ¿Sí? Las personas que lo han hecho han conseguido sus contactos y así lo han hecho. Es importante que cada cual se apersone porque si yo me hago responsable o algún líder que ya ha hecho ese trámite se hace responsable y pasa algo con el producto, va a ser terrible. Entonces, tienes que hacerte responsable de eso. Segundo, ayer surgió una duda de una señora que decía ¿por qué tú puedes pagar tu pedido con tarjeta de crédito o tarjeta débito allá en Ecuador? ¿Cierto? Allá en Ecuador. Si tú no tienes ni tarjeta de crédito ni tarjeta de débito tienes que buscar un familiar, un amigo, alguien de tu confianza que te colabore con el trámite. Es muy importante que las personas de Ecuador tengan en cuenta esto. ¿Sí? Yo te colaboro ayudándote a montar el pedido, diciéndote ¿cómo puedes hacer el pedido tanto en Estados Unidos como en Colombia si no puedes hacerlo? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Lo puede hacer tu líder? ¿Cierto? Allá en Ecuador. Lo que no podemos hacer y ninguno de nosotros podemos hacer es comprometernos con decirte mira, lo vas a hacer de esta manera, va a llegar a ir piales a esta persona y luego lo va a pasar porque no podemos hacer eso. Eso no lo podemos hacer. Entonces, ya el trámite corre por cuenta tuya. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Yo quería aportar algo respecto a lo que dicen de los países en preapertura que lo hemos escuchado en las últimas reuniones repetitivamente que les da el pánico quizá de eso de pero es en serio que si van a abrir o voy a hacer algo para nada y lo que dicen es muy cierto, o sea, no es como una idea simplemente de la compañía de bueno, quizá voy a abrir, no, o sea, es que ellos y que han escuchado en una conferencia, o sea, es que ellos ya hicieron estudios en esos países, ya hay suficientemente gente, no sé qué porcentaje exactamente tienen ellos en cuenta inscrita de ese país en la plataforma, ¿sí? Eso también tienen en cuenta y o sea, ya hay cosas avanzadas en cada uno de esos países para ellos aventurarse a decir están en preapertura, pero no, no es aventurarse sino es, o sea, dar el anuncio de que están en preapertura, o sea, no es simplemente un plan y de pronto sí, de pronto no, sino que es algo realmente que la compañía estudió y que ya sabe que sí o sí lo va a abrir, o sea, no da fechas para cada país, pero sí o sí va a suceder, o sea, eso no hay la menor duda. Y ellos dan la fecha ya cuando, digamos, están 100% seguras de que sí va a ser la apertura, por lo menos hoy ya salió el anuncio de que este mes van a aperturar Nueva Zelanda, 20 y algo, el 24 va a aperturar Nueva Zelanda. Sí, y así fue cuando Colombia, entonces ellos, la empresa es muy seria, lo que dice Nata, por las culturas que ellos manejan, entonces da muchísima credibilidad. Adicionalmente que todos los aliados que tienen, ellos están aliados con las mejores marcas, Adidas, Bozzi, bueno, en fin, con las mejores marcas ya tiene alianzas. Así es. Preguntan si El Salvador está en preapertura, sí, El Salvador está en preapertura. Así es, El Salvador, podemos inscribir personas, preinscribir personas de El Salvador y que empiecen a hacer también sus redes y sus organizaciones. ¿Alguna otra pregunta? Dudas. Bueno, quiero pedirles mil disculpas porque me equivoqué en la fecha. Mañana no tenemos Voces de Expertos, es el otro miércoles, es el siguiente miércoles. Mañana vamos a tener conferencia, ¿cierto? Vamos a tener esta misma conferencia a la misma hora, siete de la noche. Este espacio, quiero decirles a los nuevitos que es para ustedes, para que ustedes ingresen, escuchen, escuchen y cada vez, yo siempre les digo, la primera vez va a hacer sonar un poco confuso, pero a medida que ustedes escuchen, se va haciendo luz, ¿sí? Entonces mañana vamos a tener esta conferencia, inviten, convoquen, invita a tu amigo porque como decía Dayana, nosotros cuando empezamos a tocar a las personas, ya llevaba dos años Atomy preaperturando en Colombia, muchas de las personas que nosotros tocamos ya estaban inscritas. Entonces, los invito a eso. ¿Listo? Bueno, creo que hay otra pregunta en el chat. ¿No podemos conocer el tiempo por medida de apertura? No, no se puede conocer, no vamos a dar fechas, como decía Dayana, en el momento que ya Atomy 15, 20 días antes nos da la fecha. No sabemos, solo sabemos que, Atomy, ¿qué es lo que les quiere decir a ustedes cuando abren la preapertura, cuando hacen preregistro, cuando podemos ingresar personas en un país en preapertura? Súbanse en este bus porque ustedes van a tener la oportunidad de empezar a generar ingresos desde el primer día. ¿Listo? Bueno, equipo, nos vemos, Dios nos sirve, si Dios nos lo permite, mañana 7 de la noche. El jueves, 7 de la noche, viernes, 7 de la noche, vamos a tener nuestra conferencia y el sábado todos súper invitados a una jornada de capacitación maravillosa, ¿cierto, Laurita, donde tú vas a estar a cargo dándonos la capacitación de producto? Sí, señora. Perfecto. Y después de la capacitación de Laurita, vamos a ver la tercer parte de la entrega de plataforma, cómo vamos a ver nuestra oficina, puntaje, linaje y demás. Muchísimas gracias por su atención, que el Señor me los bendiga a todos y que pasen muy buena noche. Mirai, gracias, amiga. Muchas gracias. Feliz noche. Bendecida noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buena linda noche a todos, cuídense. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias.